¡Buenos días, damas y caballos! Eh... no. Muy buenos días, colegas del manga comentado. Soy Uli, bienvenidos al capítulo número 78, 79 y 80 del manga de Shingeki no Kyojin. Y antes de nada, me gustaría aclarar que este vídeo para mí no es nada necesario. Pero también quiero dejar claro que no estoy haciendo este vídeo a disgusto, y de hecho creo que ya toca, ¿no? Después de tres meses sin Shingeki no Kyojin en el canal. Además de que soy consciente de que muchísima gente se suscribió incluso por esos vídeos, entonces creo que ya les toca disfrutar de esto. Pero, pero, pero... Básicamente estos últimos tres episodios del manga se han centrado en una acción, en una acción muy vasta y muy colosal, contra el titán colosal, y que animado será la hostia y básicamente va a ser el punto de inflexión de este vídeo. Pero para los que seguimos el manga y para los que, bueno, hacemos reviews de manga y toda esa clase de cosas, nos deja un vacío muy tocho que comentar, que es lo que solíamos hacer, comentar con todos vosotros cómo estaba yendo la historia, debatir ciertos puntos, qué os había parecido esto, qué comentábamos aquello, qué explicación le veis vosotros a esto... Esa clase de cosas que no podemos comentar en este vídeo. De todas formas han seguido pasando cosas interesantes, escenas que me gustaría destacar y que son lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que amigos, dentro de Opening y vamos allá. Para empezar, y esto creo que es lo único que voy a comentar en cuanto a historia del trasfondo de Shingeki no Kyojin, es al principio del capítulo número 78, cuando Belfort aparece en frente de todo el equipo de reconocimiento, y Armin, como es tan listo, dice igual el diálogo es lo más importante, seguro que no quiere hacernos nada este señor, al cual, por cierto, acabamos de capitar a su amigo en frente suya, seguro que dialogando llegamos a Roma. En todo caso, empieza a dialogar con él y le pregunta, bueno, pues, ¿quién? ¿Quién ha dirigido todo esto, no? ¿Quién es el que quiere aniquilar a todos los humanos dentro de los muros? Y Belfort dice, yo, he sido yo, ¿quién lo he decido? Entonces, ¿quiere decir esto que Belfort es una especie de rey o príncipe o alguien con mucho peso en el mundo de los titanes? ¿Quiere decir que incluso el titán colosal, ese señor, es la piedra angular de todos ellos? De ser así sería bastante lamentable porque ese señor... Ese es el único diálogo que me ha dado un cierto resquicio de trama y he dicho, voy a tirar por ahí, voy a comentar algo de eso. Luego, más adelante, dado que el diálogo no sale bien, Belfort, bueno, explota, ¿no? Explota, se convierte en el titán colosal, en esa explosión enorme, básicamente, que nos lleva a algo ciertamente importante y es que el equipo, la unidad en la cual estaba Hank, o no sé cómo se llama, Ange, es que no sé cómo se pronuncia, ¿Hange? ¿Hange? No me acuerdo ya, hace mucho que no veo el anime. La señora que estaba zumbadísima y hacía experimentos con los titanes y cosas así que me caía bastante bien, pero estaba zumbadísima. En todo caso, su unidad desaparece, no se ve nada en los últimos tres tomos, no se ve nada de esa señora y de su unidad y posiblemente estén muertos, pero bueno, yo confío en que llegue un momento que diga, no, aquí estamos, hemos sobrevivido, al menos ella, ¿no? Al menos ella, si no, se ha encargado un personaje bastante importante así, de la nada, pipa. Como decía al principio del vídeo, llegan unos planos impresionantes, que esto animado tiene que ser la polla del titán colosal saliendo, ¿no? De toda esa bola de humo, es algo que va a molar mucho. O sea, estos capítulos animados con banda sonora y con toda la cosa van a ser la putísima polla, van a ser esa clase de episodios que hacen a un anime lo que es, pero estamos comentando el manga y estamos viendo imágenes paradas con, bueno, con el dibujo de Hajime Sayama, que es un poco mierder, blanco y negro y todo eso, bueno. Aún así, espero no ser el único que se pone la banda sonora y se masturba mentalmente, mentalmente, acerca de lo que podrá ser el anime. Además, a todo esto se le suma el capítulo 79, en el cual el titán colosal empieza a levantar todas las casas y a incendiarlas completamente, empieza a incendiar toda la ciudad y, repito, eso animado será para masturbarse, para masturbarse. Aparte que la acción empieza a entrar en una curva sin límites, donde básicamente todos están encerrados, todos están en una encerrona en la cual el plan de cansar al titán colosal hasta que, bueno, caiga o no sé cuál era su plan, su plan era cansarlo, no sirve y es en plan, hay que matar aquí al titán colosal. O sea, es nuestra única esperanza. Hay que matar a un titán colosal, a un titán de 50 metros o 100, ya ni me acuerdo, a eso. Y más y más planos que se suman a un conjunto de animación que será bestial, con el titán bestia lanzando un montón de piedras, reventándolas en la mano y haciendo una especie de lluvia, la cual está desgarrando y desmembrando al equipo de reconocimiento, todo bestial, todo, todo, todo. A esto además se le suma a Eren, que dice, bueno, pues vamos a cargarnos al titán colosal, va contra él y dice, bueno, lo único que tienes es que eres grande y, bueno, se come una polla como mi antebrazo y lo patea brutalmente al titán, o sea, a Eren contra el muro. En definitivas cuentas, con unas cosas y otras, llegamos al capítulo 80, en el cual, pues, como Eren está medio inconsciente, intentan crear un plan con el cual parar al titán colosal. Por cierto, la luz se me está yendo poquito a poco, lo siento, espero que se siga viendo una caída decente. En todo caso, la acción ya se derrumba por completo. Esto se está apagando demasiado. Vale, señores, he revivido el foco un poquito. Lo que estaba diciendo, en todo caso, la acción se empieza a derrumbar por completo en el capítulo número 80, cuando mi casa se queda a la mierda, cuando ya no hay ningún plan para acabar con el titán colosal, cuando Reiner de repente se recupera y reaparece por ahí, en plan, que me he perdido, amigos, venga, la hostia. Están perdidísimos, es una situación de vida o muerte, están en la mierda, es así. Y Sol es la única, es la batalla de la humanidad, si mueren ya, o sea, se ha acabado, ya no hay más oportunidades. Y así, pues, el capítulo 80 acaba con el plan maestro del comandante de, bueno, vamos a suicidarnos todos para darle una oportunidad a Levi y que acabe al menos con el titán bestia, que es el que nos está acorralando de todo. Luego ya veremos qué hacemos con el colosal, que tampoco es que esté funcionando mucho, pero bueno, ya veremos qué haremos con el colosal. Y nos da una de las mejores escenas que he visto en Shigeki no Kyojin. Y esa escena, la cual el comandante está sentado, está comentando el plan y está todo el mundo alrededor, todos esos espíritus que han muerto, de todos los soldados y todo eso que estaban a su cargo, eran plan, no pueden morir en vano. ¿Cómo les digo esto ahora? Yo, va, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Lo del ataque suicida. Y nada más, así acaba el capítulo 80. Van directos al titán bestia, a una muerte segura, y Levi va a pasar entre titanes porque están en campo abierto, no hay ni árboles ni mierdas para ayudarse con el equipo de 3D reconocimiento. Y, bueno, va a ir entre titanes matándolos, en plan, tin, 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 eeeh, intentar matar al titán bestia. Así que veremos qué pasa en el capítulo 81. Pase lo que pase, sea historia a saco, o sea, acción a saco, sí que Kino Kyojin siempre deja con ganas de más. Siempre. O sea, lo del cliffhanger, Jaime se llama otra cosa, no, pero el cliffhanger lo tiene bien picadito en el pecho. Así que nada más, amigos, antes de que se me acabe el foco por completo, gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, espero que os haya gustado, como he dicho todo, acción, básicamente he comentado el tomo, cosas que ya habéis visto, y nada más, simplemente os he dado mi opinión acerca de él. Pero es que no hay nada más que comentar, como digo, pero como os gusta tanto esta clase de vídeos, y como siempre me lo estáis pidiendo, y como, repito, hay mucha gente que se ha suscrito a mi canal para ver esta clase de vídeos, pues después de tres meses creo que ya al menos les tocaba uno. Así que nada más, espero que os haya gustado, nos vemos el martes con un nuevo vídeo, podéis seguirme en las redes sociales, si os gusta como persona humana, mi nuevo canal y YouTube Live también, si no lo he dicho, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!